Y me encanta esta época de fin de año, no sé tú, Odili, porque al parecer a todos los guatemaltecos nos nacen gestos de solidaridad más en esta época que durante los demás meses del año, aunque debería ser todo el año, por supuesto, de acciones buenas, pero el corazón se ablanda y se realizan tipos de donaciones y también convivencias como la que ya hemos podido conocer en el transcurso de esta emisión. Así es, Claudia, y es que usted en casa no nos va a dejar mentir, se trata de eso, la Navidad y justamente aquí en TN lo que nos gusta es ser la voz de usted, amigo televidente que tiene una necesidad o que está pasando precariedades, no solo quedarnos con darle la noticia, sino también buscar esa labor social y estar cerca de ustedes. Por eso mismo, nuestros corresponsales se encuentran siempre trabajando en pro y en beneficio de la sociedad y justamente Mario Tumín nos tiene detalles de esta noble causa que tuvo lugar luego de presentar un reportaje que él justamente hizo desde Retaluleu y aquí en Todo Noticias lo compartimos. Vamos a ver de qué se trata, ¿le parece? Luego que les diéramos a conocer la historia de don Andrés y don Ciriaco, dos ancianitos que viven en el cantón Los Ángeles del municipio de San Felipe Retaluleu, personas de buen corazón se interesaron en brindarles ayuda. El reportaje se los dimos a conocer en exclusiva el pasado 20 de noviembre del año en curso sobre las precarias condiciones en las que viven don Andrés y don Ciriaco, ambos de apellido Chay, el primero de 80 años y el segundo de 86, con ellos también viven dos niños, uno de 13 y el otro de 11 años, hijos de don Andrés. Los dos ancianitos tienen problemas con la vista y audición, los niños no estudian por falta de recurso económico, estos quedaron al cuidado de su padre desde hace 10 años cuando la madre los abandonó, personas de buen corazón se enteraron del caso e inició a fluir la ayuda. Otto Barrios es un retalteco que lleva varios años de estar en los Estados Unidos, se enteró del caso a través de la televisión guatemalteca y decide enviarles un lote de víveres, además de un delicioso almuerzo que sus familiares en Retaluleu prepararon para los dos ancianos y los niños. Felicitaciones a Chapin TV, gracias por el reportaje que han sacado de don Ciriaco y de don Andrés, dos personas, dos ancianos que están abandonados juntamente con sus nietos, vamos a poner nuestra mano amiga, vamos a atender, vamos a dejar solos, somos guatemaltecos, todos somos uno, invito a toda mi gente guatemalteca que apoyemos a personas como ellos que en verdad lo necesitan. El panorama ya no es el mismo del mes pasado ya que ahora cuentan con camas nuevas y otros utensilios que les han regalado, además de vitaminas. El propósito de don Otto es darle gracias a Dios de las bendiciones que le ha dado a través de sus negocios en los Estados Unidos y de esas ganancias pues él comparte con las personas de escasos recursos, en este caso la familia Chay que vive acá en Cantón, Los Ángeles, que pues conocimos de su historia a través de la televisión nacional y pues él observó también las imágenes de este reportaje a través de la página de Chapin TV. Estoy contento, gracias a Dios que nos ayudaron, gracias a Dios con el señor que nos regaló esto. Con imágenes de Adán Tumín, reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Qué hermoso ver esas imágenes que nos traslada nuestro compañero Mario Tumín junto a Adán Tumín y qué hermoso también es saber que luego de haber compartido a través de la página de Chapin TV y también del noticiero de Todo Noticias, se logra que esta familia llegue a ayudar a estos ancianitos, a don Siriaco y a don Andrés. Enhorabuena por estas nobles causas que sigan repitiéndose en toda la república. Así es, un reportaje que tuvo un final feliz, así que agradecemos a todas las personas que ayudaron a estas dos personas, ciudadanos de oro que muchas veces son olvidados pero que aportaron en su juventud muchas pues cosas buenas para su familia y también pues que aportaron años de crianza, de hijos, de nietos y bisnietos y precisamente ahora necesitan de la ayuda de sus familiares y también por supuesto de todas las personas en general. Así que ahí está entonces la información, agradecemos a nuestro compañero por el reporte final que nos ha presentado, nos alegra bastante.